...y los eventos como este son imprescindibles para situar a nuestras islas como referencia mundial en el ámbito deportivo. Desde el Gobierno y desde el primer minuto sabemos de la importancia de apoyar este tipo de iniciativas, ya que aportan un valor añadido y contribuyen sobre todo a la desestacionalización de nuestra economía, tradicionalmente vinculada exclusivamente a los meses de sol y playa. Aquí hay algún hotelero, Llorens, que es uno de los padres de la criatura, que sabes perfectamente lo que significa dejar de centrar todo eso y la playa, que debe ser, sin duda, en los puntos fuertes, pero también apostar, y yo quiero agradecerlo también en este momento, por otro producto, como es el producto del turismo deportivo y en este caso por una de tus especialidades, como es el ciclismo. Durante precisamente estos cinco años hemos visto cómo ha aumentado el número de seguidores y este crecimiento es sin duda también reflejo del momento que viven nuestras islas, de ahí que nuestra apuesta es claramente definida en el ámbito del turismo deportivo. No en vano, el año pasado fueron más de dos millones de turistas los que nos visitaron y que aprovecharon para, aparte de hacer el turismo, hacer el turismo deportivo. Ese dato también revela un incremento de un más del 16% con respecto al año 2012. La quinta marcha cicloturista internacional contribuye a potenciar Mallorca como destino referente y predilecto para la práctica del cicloturismo. Y este año, también se ha dicho antes, se ha conseguido un éxito y un nuevo récord de participación. Casi 2.000 personas, 1.950, que suponen que también casi el 85% de los participantes no sean residentes en nuestras islas. Muchos, además, son extranjeros, lo cual nos permite estar presentes y hacernos ver en buena parte del mundo.